Un saludo cordial. Estamos celebrando aquí en San Miguel, en Buenos Aires, un encuentro sobre cumenismo y diálogo interreligioso, organizado por el Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Habemos participantes de la mayoría de los países del continente latinoamericano, 17 conferencias episcopales representadas entre obispos y expertos. El tema es principalmente dar una mirada, una evaluación al estado actual del diálogo interreligioso y del ecumenismo. También el encuentro tiene como objetivo definir cuáles son los principales desafíos que actualmente presenta el panorama en América Latina en estos campos. Y nos damos cuenta que particularmente es el desafío de la presencia pentecostal y neopentecostal en todos los países. De manera que estamos en un encuentro verdaderamente muy interesante, alrededor de 38 personas, disfrutando también de la buena comida y de la acogida hospitalaria de la Argentina, y buscando elementos nuevos y estrechando vínculos de diálogo, de conocimiento mutuo, de aceptación, de relación mutua. Hemos tenido también en este encuentro la intervención de rabinos judíos, de representantes de iglesias evangélicas del Consejo Mundial de Iglesias, de un obispo anglicano de Colombia, en fin, también la presencia de hermanos, hermanas de otras denominaciones nos ayuda en esta búsqueda y en este diálogo. Gracias por ver el video.